¿Alguna vez te has preguntado cuánto es lo que ganó Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland por haber interpretado al trepamuros? Bueno amigos, aquí está. En una supuesta entrevista que dio la actriz Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane Watson en la primera trilogía de Sam Raimi, dio varios comentarios supuestamente acerca del rango salarial entre los actores. Entre ellos mencionó las cifras, las supuestas cifras de lo que llegó a cobrar Tobey Maguire por interpretar a Spider-Man. En la primera película ronda la cantidad de 4 millones de dólares. En la segunda entrega, la cual todo mundo considera que es la mejor película de superhéroes o la mejor película de Spider-Man, ronda la cantidad de 17.5 millones de dólares. Y en la tercera entrega, ronda la cantidad de 25 millones de dólares. Y ojo amigos, estas son cifras filtradas, no son cifras oficiales. Pero de ser así, sería la cantidad total completamente de todo. Válgame la redundancia. Publicidad, mercancía, voltaje, cine, producción, todo, absolutamente todo. Andrew Garfield por su parte, por la primera película de Amazing Spider-Man 1, cobró la cantidad de medio millón de dólares. Y aquí te estarás preguntando por qué es que cobró menos. Pero amigos, aquí yo tengo una teoría. O mejor dicho, tengo una opinión muy personal. Tobey Maguire cuando fue escogido para ser el Hombre Araña, ya era un actor consolidado en Hollywood. Por lo tanto, ya era bastante reconocido y bastante llamado. Por su parte, Andrew Garfield era uno de sus primeros papeles sumamente importantes. Por la segunda entrega de la Hombre Araña de Andrew Garfield, el actor cobró ya el millón de dólares completo. Otro comentario que también tengo que decir es que los productores en su momento no le tenían mucha fe al proyecto de la Hombre Araña de Andrew. Sin embargo, tras ver el auge y la buena recepción que tuvo la primera entrega, decidieron subirle el sueldo. Recientemente, Andrew Garfield ganó medio millón de dólares por aparecer en Spider-Man No Way Home. Y esto que ni siquiera era un personaje principal. Por su parte, Tobey Maguire no hay una cifra exacta. Sin embargo, creo que puede rondar la cifra por el millón, dos millones aproximadamente. Pero ahora sí, hablemos de Tom Holland, que al menos desde mi opinión, es el actor de los tres que ha ganado mucho más dinero por haber interpretado a la Hombre Araña. Según cifras muy específicas, Tom Holland ha ganado aproximadamente 58 millones de dólares por todas sus participaciones como Spider-Man en el UCM. En Capitán América Civil War, ganó aproximadamente 250 mil dólares. En su primera película en solitario, llegó a ganar aproximadamente 500 mil dólares a 1.5 millones de dólares. Por haber participado en Avengers Endgame e Infinity War, ronda la cantidad total entre los 3 y 5 millones de dólares. Además, varios medios confirman que Tom Holland tiene un sueldo base entre los 4 y 5 millones de dólares por cada representación de Spider-Man en el UCM. ¡Una completa locura! Ahora sí, ¿cuál es tu Spider-Man favorito? Yo sigo diciendo que el Spider-Man de Andrew Garfield es el mejor. Te invito a que me dejes un comentario acá abajo y te invito a que me sigas para más videos como estos. También te invito a que me vayas a seguir a mi cuenta de respaldo Comiteca Plus. Te dejo aquí en los comentarios o te dejo en la descripción el link para que vayas y me sigas. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!